Mira, ah no Vamos a, déjame poner esto para allá Ok, por aquí andamos, hola, hola Pero yo no me veo, no, porque yo lo tengo para allá Mira María, say hi María Un poquito para que vean que hay que estar en todo un poquito Para los que no conocen el Yankee Stadium Vamos a ver si le puedo mostrar un poquito por dentro Vamos para allá Y este es Ah Así que Eso es ahí el tren arriba Y vamos por allá Así que mis amores bendiciones Les voy a seguir mostrando Un poco más tarde Pero por ahora Esto es todo lo que hay Así que hasta aquí llegamos Bendiciones Y luego continuamos Mis amigas, mira, van ahí No tengo mucha claridad aquí para Quitarlo y vamos a quitarlo ahora Todavía me quedé, me quedé, me quedé María Sigan caminando mujeres Aquí se hace mucha línea Estoy para quitarme Así que Estamos hoy en un día de amigas juntas Para el Yankee Stadium Y vamos a cortar ahorita los vemos Bendiciones mis amores 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 Bendiciones Bendiciones mis amores Bendiciones Bendiciones